Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Lucio y este es el cover de Contigo Siempre de Alejandro Fernández y Sebastián Yatra. Acabo de aprender hoy esta canción y espero no equivocarme y espero que les guste. Le doy gracias al destino por cruzarte en mi camino No sé qué sería de mi vida si conmigo tú no estuvieras hoy No hay nada más hermoso que acompañarte en cada momento Momentos buenos o malos siguen firmes mis sentimientos Por ti no cambian Sabes muy bien que al lado tuyo quiero estar en un futuro Envejecer a tu lado sería lo mejor que me podría pasar Y yo quiero estar contigo siempre Y es que cada día que pasa más crece este sentimiento por ti Mi amor, no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Contigo siempre y es que cada día que pasa más crece este sentimiento por ti Mi amor, no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Contigo siempre y es que cada día que pasa más crece este sentimiento por ti Mi amor, no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Contigo siempre y es que cada día que pasa más crece este sentimiento por ti Mi amor, no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón